Pues mucho gusto, yo soy Salo, cantautor colombiano Feliz de estar acá abriendo este bonito evento Muchas gracias por invitarme a ser parte de esto Son más de 50 artistas plásticos que han hecho estas gotas Para que la Fundación Cura siga teniendo vida Dice Déjame tomar tu mano esta noche Mientras busco un sueño en mi bolsillo La promesa que he querido hacerte desde antes De encontrarme en tu mirada y bailar contigo Me arrodillo a tus pies Y por ti pediré Una noche de bodas Y un futuro conmigo El amor como locura Y la miel de cada luna Serían siempre el abrigo Una noche de bodas Y un futuro conmigo Y los días venideros Traerán más de un te quiero Si te quedas conmigo Dice De un mal que estamos viviendo en nuestro país A flor de piel Tenemos el primer lugar en obesidad Infantil Y el tercer lugar en obesidad En adultos Tenemos que combatirlo Y Fundación Cura Eso es lo que quiere Que todos nos unamos Para lograr Acabar con ese mal Venga Venga Y un mal que estamos viviendo en nuestro país ¿Verdad? ¿No? We're paying with love tonight It's not about the money, money, money We don't need the money, money, money We just wanna make the world dance Forget about the price time Ain't about a no-no Cha-ching, cha-ching Ain't about a no-no Ba-bling, ba-bling Quiero hacer el mundo dance Olvamos todos los precios Ok, escucha Tengo que volver a tiempo Cuando la música nos hace toda la noche No hay nada más en el flow Y videos, no hay nada más Y no hay nada más Tire ¿Por qué es todo así? No hay nada más De la felicidad No hay nada más No hay nada más No hay nada más I'm getting to guaranteed the song La 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 Hey La 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 Hey 버 bulbimes Star Sing with me banger La 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 Hey La 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 Hey La 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 Le Pontimes It's not about the money, money, money We're running to money, money ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no me hagas esas caras, esas lágrimas son falsas Ya todo terminó, esta historia se rompió Me dijiste que jamás encontraría el amor Y hoy te enseño que te equivocas A mi puerta ayer toco y hoy me río de ti Y me burlo de ti La vida da mil vueltas, yo te lo advertí Siento pena por ti, mucha pena por ti Al fin he comprendido que soy mucho para ti Créeme que no estoy tan loco, casi nunca me equivoco Fueron lágrimas de amor, pero lágrimas de amor, que la lluvia se llevó Hoy quisiera que ya no te necesito, aquí todo está mejor Y hoy me río de ti 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 La vida da mil vueltas, yo te lo advertí Siento pena por ti, siento pena por ti Mucha pena por ti Al fin he comprendido que soy mucho para ti Y hoy me río de ti Me burlo de ti La vida da mil vueltas, yo te lo advertí La vida da mil vueltas, yo te lo advertí Siento pena por ti Mucha pena por ti Al fin he comprendido que soy mucho para ti Y hoy me río de ti Y hoy me río de ti La vida da mil vueltas, yo te lo advertí Siento pena por ti Mucha pena por ti Al fin he comprendido que soy mucho para ti Que soy mucho para ti Gracias Bueno pues buenas noches tengan todos Gracias por acompañarnos ¿Qué tal la delicia del concierto que nos dieron? La maravillosa voz de Erika y de Salo ¿Les gustó el concierto? ¿La pasaron bien? Bueno pues muchas gracias En nombre de la Fundación Cura Y de toda la gente que forma parte de ella Quiero darles la bienvenida A esta gran subasta que significa La culminación de enormes esfuerzos Donde gracias al apoyo de todos ustedes Podremos ayudar a mejorar la historia Y la calidad de vida de tantas personas A lo largo y ancho del país Con ustedes El doctor Alarcón Un aplauso por favor Hola ¿Cómo se sienten? Porque yo muy nervioso La verdad Muchas gracias a todos por su presencia Quiero Nada más Quiero decirles que Fundación Cura Es el trabajo de muchísimas personas No quiero omitir ningún nombre Por eso no los voy a mencionar particularmente Pero es un grupo de cirujanos Anestesiólogos Enfermeras Técnicos Personal administrativo Y en este momento Incluso artistas plásticos Que están todos por ahí Que nos donaron su Intervención en estas gotas Y ahora lo único es que Me resta Únicamente Agradecer a Dios Por la oportunidad De hacer una diferencia En su calidad de vida Gracias nuevamente Por su presencia Y espero que todos Levanten mucho Esa paleta Que tienen en la mano Muchas gracias Buenas noches a todos Me presento César Gómez Monge Secretario de Salud Del Estado de México Y el gobernador Me pidió que les diera Un anuncio muy importante El día de hoy Sabemos que Habrá una subasta Que habremos de participar Todos aquí Para poder colaborar Con la Fundación Cura Y seguir combatiendo La obesidad El anuncio que me encargó Decirles Es que el Estado de México Va a contribuir Con la Fundación Cura Con tres y medio Millones de pesos Para que las cirugías Se puedan realizar Muy buenas noches Pues ahora sí viene El rato emocionante El rato de ayudar Empezar a comprar A levantar las paletas A humillar al de al lado Si vemos a alguien Con mucha ilusión Que quiere su gota Pues quítense Arrebátense Estamos aquí para ayudar Estamos aquí Para una buena causa Cambia la vida De las personas El hecho de hacer Un acto tan generoso Como es el poder Apoyar esta maravillosa Fundación Esta noche Queremos agradecer A Santiago Pérez Por la producción Y apoyarnos En cuanto al audio Y al video De este evento Muchísimas gracias A Santiago Pérez Producciones Por estarnos apoyando Con todo lo que tiene que ver Con el audio Y con el video Vamos por favor Con la siguiente pieza Que tenemos aquí en pantalla Que es la pieza De Lucrecia Murrieta Lucrecia Murrieta Eso Me encanta Me encanta Que griten Y que se emocionen Ya tengo los 10 mil De la paleta Número 133 10 mil Quiero 11 Quiero 11 Tengo 10 10 Tengo 11 Tengo 11 A ver papá Pero si no veo el número ¿Cómo le hago? Tengo ya 11 95 Quiero 12 Quiero 12 Tengo 11 en la 95 11 en la 95 Quiero 12 Tengo 11 a la 1 12 133 12 133 Quiero 13 Quiero 13 13 13 de la 95 Muchas gracias 13 de la 95 Quiero 14 Quiero 14 Tengo 13 A la 1 Quiero 14 14 de la 133 14 Quiero 15 Quiero 15 Quiero 15 15 de la 95 15 de la 95 15 Quiero 16 16 La paleta número 95 Está muy segura Paleta número 95 Tengo 15 A la 1 Tengo 15 De la 95 16 16 Ya 16 Quiero 17 Quiero 17 Tengo 16 16 a la 1 16 17 17 95 Muchas gracias 17 Quiero 18 Vamos Venga Vamos a dar 18 Y cerramos Tengo 17 Quiero 18 Tengo 17 17 a la 1 17 a la 1 17 a la 2 Y vendida 17 a la 3 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Buenas noches Buenas noches Esperen que hay una novedad Porque aquí la generosidad No ha terminado Ok Por si fuera poco Lalo Aparte de haber tenido esta idea Y haber apoyado Y haber motivado Y ser el actor intelectual De esto Tu gota es la que está en la entrada Es una gota Que valdría Mínimo 50 mil pesos Me está pidiendo que la subastemos No estaba en subasta Y que la subastemos En 15 Que salga en 15 mil ¿Quién da 15 mil por la gota? Por la gota De la Los Ángeles 15 Ya Paleta número 51 15 Quiero 18 Quiero 18 Tengo 15 Quiero 18 Tengo 15 18 Pero mueve el numerito No mueve el número Papá No mueve el número 18 La que está en la entrada En la caja negra ¿Quieres ayudar o ver la gota? ¿Qué quieres hacer? 18 103 Sin verla Ese es el espíritu papá Ese Tengo 18 18 Cámara Tómela por favor No me tome a mí Tómela la gota que está allá 20 20 24 20 24 Quiero 22 22 126 Tengo 22 ¿Quién me da 24? 24 51 24 51 24 51 Quiero 26 26 26 26 Tengo 24 A la una Quiero 26 26 La gente no la ha visto Y está cooperando Quien quiere ayudar Ayuda Vale más de 50 mil pesos Tengo 26 116 26 Quiero 28 Quiero 28 26 126 28 51 Seguro y sin ver 28 51 Quiero 30 Quiero 30 Quiero 30 Tengo ya 28 Y ni siquiera se ha parado a verla Solo por ayudar Tengo 28 Quiero 30 Tengo 28 Tengo 30 24 Tengo 32 De la 128 Quiero 35 Tengo 32 De la 128 Quiero 35 Tengo 32 A la una Quiero 35 35 Tengo 35 Sigue sin verla Y sigue ayudando Tengo 35 Quiero 38 Quiero 38 Tengo 35 A la una Quiero 38 Tengo 35 A la dos Y vendida Esta generosa paleta Tengo 38 Tengo 38 Tengo 36 40 40 128 Quiero 42 Quiero 42 42 51 Y sin verla 42 Quiero 45 Quiero 45 Tengo 42 A la una Tengo 42 A la dos El placer de venderla En 42 A las tres Muchísimas gracias Muchísimas gracias Porque de verdad El caballero Ni se paró a verla Se trataba de ayudar Y él con su paleta Estuvo pujando Ayudando Y comprando Qué maravillosa forma De cerrar Una subasta De nuevo Muchísimas gracias Y muchísimas gracias Por hacerme partícipe De este evento Tan generoso Y de esta gran noche Muchísimas gracias Gracias a ti Memo Por la ayuda Y por sumarte A esta causa De manera altruista Gracias Gracias a todos Muy buenas noches Y sigan Sigan disfrutando Gracias a todos Por venir